Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Anosorio y bienvenidos a un nuevo vlog. Les mando un poco, les vamos para un evento familiar que hacen en el de Trabaja Mi Papá. Entonces nada, nos vamos para Tutucán y allá nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo viste, Ana? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.